Bueno, habíamos hablado de la preparación de los medios de crecimiento, los medios de cultivo, ya y estamos en ello, todavía seguimos, seguimos viendo, ahora vamos a ver que era, lo que vamos a ver era parte de la temática y continuación de lo que estábamos viendo. Vamos a ver ahora, cultivo. Cultivo en placa, pero un medio líquido, vamos a permitir que ingrese a su compañero. Por ejemplo, tenemos la caja, tenemos la caja y tenemos el medio de crecimiento. Lo tenemos preparado, el medio de crecimiento. Puede ser en un balón. Ahí lo tenemos. Este es el medio de crecimiento. Lo hemos sacado de la autoclave, está caliente ahí. Entonces, vamos a, vamos a trasladar una cierta cantidad de medios de crecimiento a la caja Petri. Una cierta cantidad. Por ejemplo, entre 12 a 15 ml. Aquí vamos a hacer una conexión de un cable, un momento por favor. Aquí mejor es la conexión. Aquí mejor es la conexión. Este medio de crecimiento tiene los componentes del medio de cultivo. Tiene agua, tiene lagar, tiene las sales minerales, tiene los nutrientes. Y lo hemos llevado luego a la autoclave, no se olviden. Lo hemos llevado a la autoclave, ¿para qué? Para esterilizar. Y se pueda homogenizar, se pueda mezclar. Entonces, luego de estar por un tiempo, un tiempo igual, un tiempo de 15 minutos, a una temperatura de 121 grados Celsius, que le corresponde a una presión de 15 libras por pulgada cuadrada. En estas condiciones de presión y temperatura, por un tiempo de 15 minutos, Entonces, ¿qué se ha conseguido? Esterilizar este medio de crecimiento. Aquí no hay bacterias interferentes o microorganismos ajeno. Libre de microorganismos y también una mezcla homogénea. Entonces, todo es líquido. Que cuando este medio enfríe a temperaturas inferiores a 42 grados Celsius, esto va a solidificar. ¿Por qué va a solidificar? Por la presencia del agar. No se olviden, ¿cierto? Aquí tengo yo agar. Y es el responsable de que esto, cuando se enfría, a temperaturas inferiores a 42 grados Celsius, o a 43, esto pasa de líquido al sólido, como una gelatina. Entonces, en los casos anteriores, en el caso de las placas, los estriados, esperábamos que en la placa, o sea, vaciábamos y esperábamos que acá en la placa solidifique. Y cuando ya teníamos sólido acá, hacíamos la siembra, hacíamos los estriados, recuerdan ustedes. En este caso que vamos a ver en este momento, no vamos a esperar para que solidifique. No. Fíjense, todo está limpio, estamos preparados. Vaciamos entonces. Si no tenemos técnicas prácticas, entonces lo hacemos con una pipeta entre 12 a 15 ml aproximadamente. Tomamos el líquido y trasladamos acá a la caja. Se homogeniza y esto se está enfriando. Cuando lleguemos a una temperatura de 42 grados Celsius, esto va a solidificarse. Entonces, antes de que solidifique, se hace la siembra. Lo voy a anotar acá. En esta técnica, antes, de que solidifique se hace la siembra. Quiere decir que las personas que tienen práctica, que tienen ya la técnica, entonces agarran un guante y lo toman con el Erlenmeyer y van vaciando a una caja, a dos, a tres, a diez, a n cajas. Van vaciando. Rapidito. Pero cuando no tenemos práctica aún, entonces tomamos una pipeta y esta cantidad traspasamos de aquí a la máquina. Y peteamos. Entonces, cuando tenemos acá ya el líquido, se está enfriando, se está enfriando. Y esto hay que hacer. ¿Cierto? Entonces, tenemos la muestra. Miren ustedes, acá tenemos la muestra en un tubo especial. Ahí está la muestra. Y ustedes saben, tomamos el asa, esterilizamos, tomamos la muestra, y hacemos la siembra. Así lo hacíamos en los casos anteriores. En este caso, vamos a tomar un ML o medio ML. ¿Cierto? Quiere decir que aquí todavía está líquido. Miren. Por eso dice acá, antes que solidifique, se hace la siembra. Antes. Entonces, aquí tiene que estar también en suspensión. En suspensión. Acá es un líquido. Y voy a tomar yo una pipeta de un ML o medio ML. Depende cómo yo esté trabajando. O dos ML puede ser. ¿Ya? Entonces, si es una pipeta de un ML, entonces voy a tomar un ML. Aquí lo voy a anotar. No importa. Puede ser un ML, como les decía, o dos ML. Tengo que saber. Lo importante es que yo sepa qué cantidad. Y dejo caer acá. Aquí todavía no ha solidificado. Entonces, dejo caer ese ML y homogenizo. Muevo. Muevo. Así un poco bajito, lentamente. Le doy vuelta con la mano, ¿no es cierto? La mano voy a mover. Y se sigue enfriando. Pero ya se mezcló ya, fíjense, este ML de suspensión. En ese ML vienen células. Si son bacterias, vienen bacterias. Entonces, todavía no ha solidificado. Entonces, se mezclan los dos líquidos. Le voy a poner acá. luego, cuando T es inferior, lo voy a anotar acá. Cuando T es inferior a 42 grados Celsius, los dos líquidos mezclados mezclados solidifican. ¿Por qué solidifica? por la presencia de un componente. ¿Cuál es ese componente? ¿Alguien me puede decir? Acá. ¿Cuál es ese componente que hace que cambie de estado de líquido a sólido? El lagar. Muy bien. Muy bien. Es el lagar. Entonces, cuando este medio de crecimiento está todavía como líquido, yo agrego acá un ML de la muestra, o sea, y los dos líquidos se mezclan, se homogenizan un poquito, ya se mueve la cajita y seguimos esperando, llegamos a esta temperatura y resulta ya 40, 30 y tantos grados Celsius y ya está esto sólido como una gelatina. Y listo, solidificó. Así puedo hacer una caja, dos, tres, diez cajas, cada grupo puede tener cinco cajas. ¿No? y todas juntas se espera que enfríe, se coloca la tapa, se invierte y se lleva a donde se lleva, si son bacterias se lleva, por supuesto, a la estufa a T igual a 37 grados Celsius por un tiempo igual a cuánto a dos días, si es bacterias, ¿no es cierto? 48 horas. Si son más días. En este caso dos días, ¿no? Entonces, esta es otra técnica, jóvenes, de cultivo, acá. En la técnica por estriado que habíamos visto en las clases anteriores, ahí se espera que solidifique y con el ASA, ¿no es cierto? Se hacen las trayectorias, los recorridos, esa es una forma. Esa es una forma. Esta es otra forma. Aquí la muestra tiene que estar líquida porque voy a tomar un ML, ¿no? Entonces, antes de que solidifique, esto es importante, de acá lo voy a encerrar. así. Así lo voy a poner para tomar en cuenta. Antes de que solidifique, ¿no es cierto? Se agrega la muestra y cuando solidifica, ya la muestra está en su seno de líquido. Todo solidifica. Muy bien. Se lleva luego la estufa y se hace el estudio después de dos días. Otra técnica, vamos a ver acá. Otra técnica, voy a anotar acá, es la transfixión en agar. Transficción en agar. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en lo siguiente. Miren, voy a tener acá, por ejemplo, un tubo. Sí. Lo voy a hacer así, grande, no importa. Y sigo haciendo la esquemita. A ver cómo me sale. Bueno, más o menos me salió. y aquí tengo mi tubito. Tengo mi tubo. Y aquí, de esto mismo, miren, este medio de crecimiento está todavía líquido. Estando así líquido, voy a vaciar aquí al tubo una cierta cantidad, este medio, antes de que solidifique. Entonces, voy a vaciar hasta acá. Y ahí. ¿No? Y espero unos minutos, entre 5 y 7 minutos, y esto va a solidificar. luego de la solidificación, lo voy a anotar, solidificación, ¿cuándo va a solidificar esto? Cuando la temperatura esté inferior a 42 grados Celsius. Solidifica. Entonces, luego de la solidificación, se hace la siembra. Se hace la siembra. ¿Y cómo se hace la siembra? Miren, ustedes tenemos acá entonces el tubito, el tubito con la muestra. Tengo el tubito con la muestra, tengo el asa, entonces voy a tomar. Esta muestra puede ser, puede ser sólida. Entonces, voy a introducir la aguja acá, y voy a hacer la siembra. Voy a romper el gel acá, ya está sólido, porque dice acá, luego de la solidificación, se hace la siembra. Entonces, como esto está como una gelatina, voy a introducir así, miren, rompiendo el gel, hasta ahí, y luego retiro. Seguidamente, se lleva a la estufa. Se lleva a la estufa. ¿No? ¿En qué condiciones? Ya saben, esta misma de acá. Hay una temperatura de 37 grados Celsius y un tiempo también de 48 horas, si es que estamos trabajando con bacteria. si es moho o levadura, es más tiempo, no se olvida. Luego de transcurridos estos dos días en estas condiciones de temperatura, se hace la evaluación, se hace la evaluación luego de dos días. ¿Por qué dos días? Porque acá están los dos días, ¿no? 24 más 24. Entonces, ¿qué es lo que se puede apreciar? Se puede apreciar esto, miren. Voy a hacer nuevamente el tubito acá, en esa dirección. Ya no importa, salió con rojo. No importa. Lo hago rápido. Y aquí tengo el tubo. Entonces, ¿qué es lo que voy a apreciar? He hecho la siembra en esta trayectoria, miren. Así, la aguja he introducido y he retirado el agua. Estoy sembrando entonces a la entrada y a la salida. Estoy sembrando. ¿qué voy a tener? Voy a tener, si este es el, este es el límite, fíjense. Ya no importa. Este límite, entonces, voy a tener con puntos rojos lo voy a hacer. Así voy a tener. Punto acá, punto acá, punto acá. Así. Cada punto que es es una colonia, no se olviden. Puede ser por aquí, también por la cercanía. Así. Hasta ahí nomás. por aquí no pueden aparecer puntos, no. ¿Por qué? Porque no he hecho la siembra. Miren ustedes, en la parte central solamente he hecho la siembra. A la introducción y al retirar la aguja. Entonces, por aquí tienen que aparecer los puntos. Por aquí. si me aparecen puntos acá, entonces hay algún error, alguna contaminación. Entonces, a esta técnica se le da el nombre de transficción en agar. Tengo el tubo, son tubos especiales, agrego el medio de crecimiento, espero que solidifique, cuando ha solidificado, hágolo así. ¿No? Entonces, ¿quiénes se desarrollan aquí, en este, en esta técnica? Se desarrollan aquellos grupos de microorganismos que no necesitan oxígeno, porque aquí, este es un, un entorno sólido, hasta de acá. ¿Cierto? Tengo muy poco oxígeno acá, porque ingresa algo de oxígeno cuando voy rompiendo el gel, a lo que voy introduciendo en la aguja, vamos rompiendo el gel. Al introducir y al retirar. Entonces, se desarrollan en esta técnica aquellos grupos de microorganismos que no necesitan oxígeno o necesitan muy poco oxígeno. Ellos se desarrollan acá. Y aquí, en esta técnica de acá que hemos visto, aquí, puede ser que acá, algunas bacterias se vayan se vayan en la superficie, entonces, se van en la superficie en busca de oxígeno atmosférico. Y hay otras células que se van a desarrollar. Voy a hacer mejor un esquemita acá. Voy a poner uno, ya, para ver el resultado. Miren ustedes. Aquí lo voy a hacer. Aquí lo voy a hacer en este sectorcito. entonces, tengo yo mi caja. Ahí está, la voy a hacer la caja aquí. Así, un poco grande para poder visualizar. Y lo voy a hacer con otro color. Negro, lo ves. entonces, puede ser que, si este es el nivel, ahí está el nivel, ya. Entonces, algunas colonias se van a ubicar en este sector. aquí. Aparece un punto aquí, ahí. Otro punto ahí. Pero otras colonias se van a ir al medio o un poco lejos de la superficie. Entonces, ¿cuántas colonias tengo yo ahí? Tengo tres y dos, cinco colonias. Esto, ¿cuándo? Cuando han transcurrido las cuarenta y ocho horas. ¿No es cierto? Cuando han transcurrido las cuarenta y ocho horas en estas condiciones de temperatura en la estufa. Entonces, muchos microorganismos, muchas bacterias, se han desarrollado en la superficie, han ido a la superficie en busca de oxígeno atmosférico. Y otros microorganismos han preferido esconderse aquí en lo sólido, porque esto es, de aquí para abajo es gel, ¿cierto? Es sólido. Entonces, han ido a la parte interna donde no hay oxígeno. Quiere decir que a estos microorganismos les molesta, les estorba el oxígeno atmosférico. Por eso van y se desarrollan allá abajo donde no hay oxígeno. En cambio, estas otras buscan el oxígeno y se van en la superficie, ¿cierto? Porque aquí hay oxígeno atmosférico. Y este otro método de acá, como es todo gel, entonces, aquí no hay oxígeno, pero sí, muy poquito oxígeno aparece, ya ingresa al romper el gel con la aguja. Entonces, esa es la diferencia entre estas técnicas. En este entorno se desarrollan los que no necesitan oxígeno o aquellos que requieren muy poco. Y aquí, así como hemos hecho la explicación, eso es muy importante diferenciar, entonces, son técnicas que se aplican en laboratorio. listo, otro procedimiento, otro procedimiento, cultivo, se llama el tubo inclinado, que es otra técnica también que existe, ¿cierto? Otra técnica que existe. Entonces, acá yo tengo el tubo, fíjense, lo tengo el tubo y voy a agregar el medio de crecimiento. Agrego el medio, lo tengo todavía líquido y caliente. Luego, lo inclino y luego lo inclino. lo voy a tener yo así. Lo voy a tener más o menos así, inclinado, como dice el nombre. ¿Y cómo se va a tornar el líquido? Así, de esta manera. Algo así, ¿cierto? Y ahí vamos a esperar que solidifique. Lo inclinamos y solidifica así. Pasa unos 4 o 7 minutos y esto es sólido, aunque ustedes lo pongan vertical y a esto quedó así ya, porque ahí solidificó. entonces se agarra el proceso, se hace la técnica del sembrado, ¿no es cierto? Aquí también es similar a la caja, a las cajas iniciales. Se hacen por acá la siembra, por este sector y ahí desarrollo. Entonces aquí, como aquí hay oxígeno, entonces, y hago yo la siembra en la superficie, acá no se rompe el gel. No se rompe el gel. O el medio, o el sustrato. Entonces, se hace la siembra y se lleva nuevamente a una temperatura a una temperatura de 48, de 37 grados, 37 grados Celsius por un tiempo de 48 horas. Tuvo inclinado, ¿no es cierto? Se hace la siembra cuando ha solidificado y aquí hay oxígeno atmosférico, por supuesto. A veces le colocamos una tapa de algodón, entonces ahí poco oxígeno acá. Entonces aquí van a desarrollarse aquellos grupos que necesitan poco oxígeno. No hay abundante oxígeno porque tiene su tapa. Se desarrollan aquellos que exigen cantidad limitada o poco oxígeno. Ellos se desarrollan acá. Aquí se desarrollan en ausencia en ausencia de oxígeno o muy pequeña cantidad. O muy pequeña cantidad. Muy bien que quede claro. Y aquí en los otros, entonces, aquí ya vemos los microorganismos que se van a la superficie, entonces, están buscando oxígeno. Los que se van al fondo, a la parte media, no necesitan el oxígeno. Y ustedes saquen sus conclusiones ahí de esa manera. que es esto mismo. Y lo que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Como también hacemos la siembra en la superficie, entonces, aquellos que necesitan el oxígeno atmosférico. Muy bien. Que quede claro eso. Y vamos a ver otra técnica ahora. Cultivo en líquido. Cultivo en líquidos. Aquí se llama a veces caldo de cultivo. Muy bien. Pasamos un poquito y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer rapidito un tubo va a uno dos después lo completo lo obtuvo. Tres así y ya no se ve eso nomás por si me falta. Ahora lo completo por aquí así un poquito para la parte superior para que parezcan tubo de ensayo. entonces acá si es en líquido el cultivo hay un componente que no va a estar presente. ¿Cuál es ese ese componente que no va a estar presente? ¿Alguien me puede decir? Aquí no va a solidificar. El agar. Muy bien gracia entonces es el agar el que no va a estar presente acá. Aquí no hay cambio de estado de líquido al sólido. Entonces en algunos casos puede aparecer turbidez fíjense o sea luego se hace la siembra como corresponde tengo el medio de crecimiento sin el agar entonces este no va a solidificar y agrego la muestra agrego la muestra voy a tener un caso otro caso otro caso y así entonces luego de hacer la siembra luego de hacer la siembra se lleva a la estufa en las mismas condiciones ya ustedes saben una temperatura igual a 37 grados celsius y por un tiempo igual a 48 y se hace la evaluación luego de los dos días de transcurrido de estos medios preparados en esta temperatura se evalúa y aquí puede aparecer una turbidez acá puede tornarse turbio entonces lo voy a poner acá puede tornarse turbio aquí ya pueden hacer algo puede aparecer una película miren entonces voy a hacer la película con otro color acá sí sí lo voy a hacer puede aparecer una película acá y la voy a pintar más la película en la superficie puede aparecer flóculos entonces así flóculos como precipitados se acuerdan ustedes de los flóculos del cloruro de plata que es blanco del sulfato de aluminio pueden ser flóculos entonces aparición de flóculos que más puede darse puede darse la aparición de un anillo ya entonces voy a borrar esto de acá y vamos a hacer como un anillo acá en esta parte como un anillo entonces puede hacer algo así si yo miro de arriba voy a ver algo así un anillo ya que hay en la parte central si miramos de arriba en la parte central no hay nada como un anillo ¿no es cierto? entonces aquí hay una población grande de células acá entonces puede aparecer como resultado turbidez quiere decir si aparece turbidez acá hay muchas células elevada concentración grandes poblaciones de microorganismos pero que están en toda la masa líquida están en toda la masa líquida acá y aquí quiere decir que las bacterias o los microorganismos se han concentrado en la superficie ¿y por qué se van en la superficie? ¿en busca de qué? en busca del oxígeno o sea fíjense en este caso cuando hay formación de película no hay células acá todas se han ido acá o sea es otra forma de desarrollarse entonces ¿quiénes forman esta película? aquellas bacterias o microorganismos que necesitan el oxígeno por eso se van en la superficie y aquí aquellas que tienen esa particularidad de agruparse grandes colonias se agrupan y forman flóculos visibles así a simple vista y están dando vueltas ahí que puede ser que si desprenden gases entonces se van a ir a la superficie y así van a estar dando vueltas por toda la masa líquida o si se hacen grumos grandes puede ser que se vayan al fondo también acá pueden aparecer precipitadas acá puede ser y aquí tienen esta particularidad por el tema de la tensión superficial en la superficie también pero así agruparse de esa manera distintas coloraciones puede haber no son muy coloridos estos de acá pero pueden ser coloraciones ligeramente oscuras entonces es otra forma ya de preparar los cultivos en líquido son tubos este está por demás no entró ya pero se puede especificar aquí con un precipitado que puede ser esto mismo después de estar floculando ahí las agrupaciones entonces puede ser que se asocie en grande floculo una masa grande y se vaya al fondo y puede aparecer acá precipitado podría darse también son las formas más frecuentes de desarrollarse entonces en los medios líquidos en los medios líquidos alguna vez han dejado algún producto alimenticio un líquido algo y han ido a mirar después de dos o tres días y han encontrado una película que se ha formado entonces es un claro ejemplo o se vuelve turbia o algún refresco que uno lo deja a temperatura ambiente por unos días entonces mira y bueno lo puede encontrar turbio o cosas raras que aparecen esos son desarrollos de bacterias o microorganismos que se dan entonces las colonias cuando hablamos de colonias básicamente en los medios donde tenemos el lagaria pueden ser las colonias coloreadas ¿no es cierto? acá en cualquier medio de estos que hemos hablado pueden tener diferentes características las colonias pueden tener diferentes características lo voy a anotar acá las colonias pueden ser de diferentes formas de diferentes formas y diferentes y diferentes colores pueden tener forma de en cuanto a formas vamos a decir que pueden ser pueden ser dentadas dentadas ovuladas 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 uvalas ovuladas 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 vayan ок pueden ser estriadas Y otra forma, forma de círculos o esferas. Y en cuanto a coloraciones, pueden ser rojizas, se dice verde azulada, se dice verduzca, no son colores bien definidos. Verdes ligeras, quiere decir casi verde, un color verde con alguna otra tonalidad, quiere decir. Verdes ligeramente oscuras. Alguna vez ustedes han visto, un producto alimenticio se deja ahí, ciertos días, se desarrollan, moho se desarrolla, bacteria, si yo dejo un producto, un pan, una fruta, y veo ahí que con el paso de los días se desarrolla. Esas son colonias, ¿cierto? De diferentes colores. Entonces, ¿por qué la forma y por qué los colores? Depende eso del alimento que consumen y depende del tipo de microorganismo, básicamente. Por eso serán algunas rojizas, ligeramente amarillenta, perduzca, alguna coloración ligeramente oscura y también, o una forma u otra forma. Depende eso de qué, depende del tipo de microorganismo y del nutriente que consumen. Por ejemplo, si colocamos un medio nosotros, esto es consumen, esto es C. Si preparamos un medio de crecimiento rico en caroteno, por ejemplo, ya, que es rojizo, entonces muchas van a ser tal vez rojizas acá. Por eso decimos, depende del nutriente y la especie, el tipo de microorganismo. Muy bien. Está bien, está bien clara esa explicación. Vamos a ver luego medios de crecimiento acá. Medios de crecimiento. Desde otro punto de vista, crecimiento. Vamos a ver los medios sintéticos. Primero los naturales. Los medios naturales. Y los sintéticos. Entonces, vamos a ver la hora ya. Son las 10 y 5. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Acá nomás lo vamos a dejar, jóvenes. Hay consulta, hay pregunta. Me dicen, por favor. Voy a dejar. Voy a dejar. Voy a dejar. Voy a dejar. Voy a dejar.